Música Hace un par de días atrás yo pude obtener mi libertad antes de lo esperado y la verdad que me llena de mucha alegría ya que Moqueptío es y será la reinserción para poder ser muy útil en la sociedad. El día antes yo me encomendé a Dios y se lo dejé en las manos de él y tuve un conversatorio con él, le dije pues si era conveniente que yo no fuera, ¿quién me iba a ir? Y si no, de igual manera siempre lo iba a tomar de la mejor forma posible. El tren inculcado me llevó al lugar correcto y pues este es el lugar con donde yo puedo expresarme, puedo desenvolverme de la mejor manera posible, luché por todo eso. Aquí es un mundo donde nos entendemos y pienso que va a ser esa parte que voy a extrañar. Todos los buenos momentos que yo pasé aquí, resaltar como persona, gracias a todos los profesionales, la verdad, todo el equipo de Casa Intermedia me hizo eso y eso es lo que iba a extrañar yo, todo el apoyo que ellos me brindaron para ser la persona que soy yo. Dar esa noticia a una madre en la situación que yo me encuentro, siento que es lo mejor que ella pudo haber recibido en todo este tiempo. Ella siempre estuvo en mi proceso, ella era el pilar que siempre estuvo conmigo sosteniéndome, ella era la que me levantaba. Cada vez que ella venía a visitarme siempre ella me exhortaba a que yo siguiera adelante, que no caera. Compartir con mi familia, hacer lo mejor la verdad, es algo que yo también extrañaba, poder convivir aunque sea un día y pues ese día llegó. Ese regalo que yo le doy a mi familia, ser una nueva persona, libertad es eso, poder demostrar mis capacidades y de lo que yo puedo ser capaz y ya libremente, pero libremente de manera asertiva la verdad.